Ciudadanos ha presentado en la tarde este viernes a sus candidatos para Congreso y Senado que han recalcado su opuesta por un gobierno con sentido de Estado e invitando a abordar problemas como el paro, fracaso escolar o la situación de la frontera. Abrió el turno de intervenciones el más veterano de los tres, Julián Domínguez, quien fuera líder de la extinta UPyD, hoy coligada precisamente con Ciudadanos, ha recalcado que la política es una actividad que le apasiona por lo que tiene de componente de servicio público. La política siempre ha sido para mí apasionante, por eso es un gran honor y una importante responsabilidad ser candidato al Senado por Ciudadanos de Ceuta, precisamente en estos momentos. Jessica de Torres se ha centrado en la educación, ha explicado que sus hijos se acaban de incorporar precisamente a la enseñanza y ha confesado que le gustaría que el día de mañana tuviesen oportunidad de desarrollarse profesionalmente en Ceuta. Quiero que se cumplan los ratios en las aulas, quiero que los puestos de trabajo estructurales no se cubran con los planes de empleo. En definitiva, quiero un sistema educativo de calidad, igual para todos los españoles. El último a intervenir fue el aspirante al Congreso. El abogado Javier Hermoso recalcó que Ceuta no tiene competencias legislativas, pese a lo cual ni PP ni PSOE han legislado nunca pensando en la ciudad autónoma. Ceuta lleva casi 24 años con el mismo Estatuto de Autonomía, del que no se ha modificado nada, provocando conflictos organizativos, institucionales y legales. Hermoso puso el acento también en las condiciones de la frontera. Ciudadanos se presentan a estas elecciones tras obtener en abril los mejores resultados de su historia en Ceuta, pero tras perder en mayo su representación en las elecciones autonómicas.